¿Qué son los premios latinoamericanos de hoy? El premio de oro y el otro premio que es el de Latin Music. También quiero agradecer a todos los medios que están presentes. La verdad que la comunicación nos une a los pueblos, nos quita las distancias y por supuesto transmitir desde los medios lo que en mi caso me toca, la cultura y trascender las fronteras desde Argentina hacia distintos lugares del mundo y mostrando quiénes somos los argentinos ha podido causar un impacto en la organización Funculatino que es la ONG que organiza los premios tanto de Redwater, Latin Music de Miami en los Estados Unidos y por supuesto el latinoamericano de oro que es un reconocimiento a la excelencia. Esto enaltece a San Rafael, enaltece a los argentinos y encima los dos únicos argentinos éramos de San Rafael, así que mucho más orgullo todavía. Yo voy a levantar este que es el mío, este es el premio latinoamericano que se da a la excelencia y el mío en este caso fue otorgado como dama de la literatura de gran prestigio en Argentina. Bueno, este premio es por todo el trabajo que yo llevo realizando todos estos años y también por todos los libros que he publicado. No voy a ser menos, ¿no es cierto? Vamos a levantar el latinoamericano de oro, por supuesto no. También en consonancia con lo que decía Adela, este latinoamericano de oro va por una elección que se hace de producción y comunicación cultural en Argentina como productor y comunicador del año en la parte cultural de Argentina. Latin Music, el premio se le otorga a los cantantes, pero también hay un espacio para exponentes culturales en diferentes rubros y nos fue otorgado un programa cultural educativo que en el EB18, Radio Municipal, que trasciende nuestras fronteras, como decía al principio, en donde transmitimos todo lo que es la parte cultural, patrimonial, histórica y natural de Argentina. Es un programa federal, vamos tomando distintos sitios del país, desde museos, monumentos históricos nacionales, bibliotecas, archivos históricos, sitios patrimoniales como arqueológicos, paleontológicos de nuestro país y por supuesto que tiene una connotación con el resto de América Latina. Tengo que agradecerle a la Municipalidad de San Rafael que colaboró con una parte monetaria, ¿no es cierto?, para poder realizar el viaje y el pasaje tuvimos que hacerlo no vía Argentina, sino a través de un amigo de él, lo sacamos por otro país, porque acá no salía el doble. Los venezolanos, no se imaginan ustedes, son personas carismáticos, son personas maravillosas, nos traemos lo mejor de los recuerdos, la cosa más bonita que hemos vivido. La entrega de los premios se hizo en una entrega binacional, se llamó porque se entregaban en igual momento en Panamá, en la ciudad de Panamá en Panamá y en la ciudad de Barquisimeto en Venezuela. La ciudad crepuscular le llaman a la ciudad de Barquisimeto, porque es donde mayor se ve el crepúsculo de todo el país y si no es la capital del canto, de la música en Venezuela. Sí. La ciudad crepuscular le llaman a la ciudad de Barquisimeto,